A Jugar Miauto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina Se me pincho una rueda La goma se desinfla Miauto igual no se detiene Mucho menos su bocina Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz Miauto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me saluda Cuando llego a la esquina Se me pincho una rueda Se me pincho una rueda La goma se desinfla Miauto igual no se detiene Mucho menos su bocina Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz ¡Adiós! ¡Adiós! El inflador Es de color azul ¿Me ayudan a buscarlo? Bartolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando el sol ¡Adiós!